¡Armando Amigo, que no se está cumplido! ¡Armando Amigo, que no se está cumplido! Un grupo de personas se concentraron a las afueras de la Delegación Policial de La Paz para mostrar su apoyo a Armando Girón, alcalde de La Paz Centro, quien fue detenido por la Policía Nacional Civil la madrugada de este martes, 14 de mayo, en San Luis La Herradura. Vuelven a girar otra orden para que desalojen a todas las ramadas que están en la playa. Y don Armando lo que hizo fue ejecutar una orden, porque si no la ejecuta, él va a ser sancionado. Entonces, por eso fue que él ejecutó esa orden y ahora se viene todo este gran problema. Yo creo que no es justo, así que pedimos que se haga justicia. No hay manera para que él esté encerrado. Queremos la pronta libertad para él. La PNC informó que el alcalde fue detenido en flagrancia por el delito de contaminación ambiental. Luego de ordenar la quema de decenas de ramadas, puestos de venta y el mobiliario de comerciantes en la playa Costa del Sol, junto al alcalde, también fue capturado César Augusto Ticas, jefe de catastro de la municipalidad. El desalojo de 59 negocios, ubicados frente al turicentro Costa del Sol, inició el sábado anterior. Esta acción fue ejecutada por una solicitud del Instituto Salvadoreño de Turismo, presentada el 14 de marzo ante el Juzgado Ambiental de San Salvador, por la contaminación ambiental causada en el espacio público de la playa frente al parque recreativo que se encuentra en remodelación. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe para laprensagrafica.com.